vamos a ir a la palabra del canal siete como también hermanos hermanos a través de la cadena de la fe canal treinta y tres y al para zona central san salvador y otros departamentos ahí de la zona central le damos por radio esperanza divina le damos un aplauso a todos los que están y le van a escuchar tu palabra de Dios hermano vamos entonces ya todos lo encontraron que dice la palabra del señor dice primero de corintios quince cincuenta y siete más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo puede aceptarse vamos a el enfoque profético para este mes es terminado ahí oiganme el enfoque profético para este mes es el mes de mi victoria grite conmigo el mes de mi victoria vamos quiero oírnos el mes de mi victoria quiero oírnos el mes de mi victoria quiero oírnos el mes de mi victoria please follow me guys el mes de mi victoria grite conmigo el mes de mi victoria ok, pero el tema de esta noche es hermanos, victoriosos en Cristo Jesús digan conmigo, victoriosos en Cristo Jesús ¿dónde está la victoria? vamos una vez más a este lado, ¿dónde está la victoria? en Cristo Jesús no está la victoria en otro lado nuestra victoria está en Cristo Jesús Él nos ha hecho aptos para llegar a la presencia de Dios, por eso somos victoriosos, si estamos aquí esta noche o esta tarde o estamos contando hasta septiembre, hermanos diciendo y dando el testimonio que estamos vivos es por la misericordia de nuestro Señor Jesús es porque Cristo nos ha dado la victoria no es por nuestra propia fuerza no es por nuestra propia salud no es por lo que nosotros somos sino que es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ahí podemos llegar a nadie nos dio victoria y nos dio victoria y nos dio victoria y nos dio victoria a nuestras vidas pero para que haya victoria ¿quién debe de haber? ¿quién debe de haber guerra? para que haya victoria debe de haber lucha para que haya victoria para que haya victoria hermanos hay que pelear nadie puede decir soy victorioso si nunca ha peleado nadie puede decir soy victorioso si nunca hermanos ha pasado una prueba nadie puede decir soy victorioso si nunca ha pasado una lucha somos victoriosos porque hemos atravesado hermanos valle de sombra valle de muerte pero estamos aquí para decirle Cristo vivo Cristo vive hermano hermano Cristo vive hermano Cristo vive hermano Cristo vive somos victoriosos en Cristo Jesús ahora punto número uno tira vos hermano dos fuerzas poderosas que nos hacen victoriosos dos fuerzas victoriosas que nos hacen poderosos a los hijos de Dios por supuesto a los hijos de Dios dos fuerzas poderosas que nos hacen victoriosos número uno la mano de Dios segundo el oído de Dios eso es lo que nos da victorioso la mano de Dios y hermanos el oído de Dios es el que nos hace victoriosos a nosotros dice la palabra Isaías 59 versículo 1 Isaías 59 versículo 1 dice la palabra del Señor como que es escrita y dice miren lo que dice que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar una vez más le voy a decir Isaías 59 versículo 1 dice que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar o sea en otras palabras si tú estás en angustia en otras palabras si tú estás pasando por un momento difícil en otras palabras si tú estás pasando una lucha si estás pasando un problema la mano de Dios está escondida para rescatarte, para salvarte para meterla donde quiera que tú estés él va a meter la mano para sacarla pero por qué nosotros Dios se apiada de nosotros o por qué Dios tiene misericordia de nosotros ¿sabe por qué? por el sacrificio de nuestro Señor por Jesucristo Él es el que nos hace mentirioso Él es el que nos ha dado la oportunidad y ahora Dios te dice ese es mi hijo esa es mi hija y yo lo puedo rescatar y la mano de Dios está de su lado al que se levanta un peligro al que se levanta un problema al que se plantea un lucha Dios está contigo y al que es su gestión Amén al que diga Amén Alguien diga Amén 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 ni se ha grabado su oído para oír ni se ha grabado su oído para oír en otras palabras Dios está pendiente de tu oración Amén ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres tener la victoría? Sí, Cristo ya paga el precio en el mundo del barrio Sí, Él ya lo pagó pero Él quiere oír que nosotros le clamemos hermano Amén Yo siempre le digo a los hermanos que se conectan en la mañana de gloria en la oración no solo me pido oración y se vaya porque la gente llama a los canales de televisión la gente llama a las radios pero ¿sabe qué? Dicen ¡Vuelan por mí! Y apagan el televisor y a veces le llaman a uno y le dicen este no oírte ayer orarás por mí Bueno, si te fuiste ¿cómo los oír? Hasta le declaran a uno no oírte No, es usted y yo ya tenemos el oído de Dios que le está pendiente que el gato imagínese que yo voy a ir por alguien y le diga Señor mira fulano ahí está sentado el Señor ahí está pendiente hasta el miguelo y Dios dice oye mi oración y Dios dice ¿dónde está? No, no sé si ella está allá en el trabajo bien metido No, no sé ella está chisneando con la vecina No, no sé ella está haciendo ya se salió y ahorita está viendo los artistas que salen de Facebook y cómo Dios va a hacer eso, claro entonces no somos victoriosos, la victoria está en que creamos que Cristo nos abrió las puertas para que Dios tenga su mano a nuestro favor y su amigo Dios tiene oídos hermanos Dios oye Dios oye, Dios oye Dios oye, Dios oye Dios oye que sepa el mundo que Dios oye que sepa el mundo que Dios escucha y que sepa el diablo que Dios está pendiente de ti que sepa el diablo que Dios está pendiente de ti que sepa el diablo que Dios está pendiente de ti nos da hermanos también nos guía en el desierto nos guía en el desierto porque yo sé que hay gente que dice pues sí pero por qué estoy pasando en este por este desierto pues sí, pero si Dios me oye, por qué me divorcié, por qué perdí mi familia, por qué perdí mis padres por qué bueno los perdíste, pero Dios sigue estando contigo a Dios no lo has perdido hermano 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 ¿por qué me casé con estas mujeres? no, verdad no hay que decir eso hermano dice gloria a Dios porque lo dio esta esposa dice el verdad gracias señor a ver digan gracias a los hombres hombre gracias hermano que bárbaro hoy no hay sed hoy Dios no guía en el desierto Dios no guía en el desierto ¿por dónde estás pasando? ¿por dónde estás pasando? pero no te escondas no te escondas en una cueva del desierto sigue este camino porque eso no tiene razones no hay gente que le reclama a Dios después le reclama a Dios Dios pero ¿dónde estás para cómo me pasó esto? no, ¿dónde estabas tú el domingo pasado? no, ¿dónde estabas tú la semana pasada? ¿dónde estuviste en estos meses atrás? ¿dónde estuviste? no, es que me salió a trabajo los días domingos ¿y por qué le reclamamos a Dios? y me tuve que involucrarme y porque tú sabes señor la necesidad que está eternando Dios tiene control que todos aburren el mismo los desiertos con tu parte de los caminos del Señor porque Él te va la victoria porque Él te lo dijo que somos victoriosos en Cristo Jesús hay un tiempo lo siento que algo se ha roto hermanos si no lo siento ya no se ha roto lo siento pero yo estoy diciendo que algo se ha roto en esta parte y vamos a adorar y exaltar el nombre de Dios con todo nuestro corazón Isaías 48 versículo 21 Isaías 48 versículo 21 dice la palabra del Señor como está escrita aleluya es que los desiertos ahí están los desiertos tenemos que pasarlos hermanos nadie le huye a los desiertos muchas veces decimos Señor pero es que si soy hijo tuyo ¿por qué estoy pasando por este lugar? no estás solo hermano no estás pasando solo hay alguien que te está dando la victoriosa somos victoriosos en Cristo Jesús dice en el versículo Isaías 48 versículo 21 no tuvieron sed cuando los llevó por el desierto por el desierto si miramos hermanos lo difícil que estás pero pregunto ¿te ha faltado algo? si mira hermanos miren que tremendo que desierto que está cruzando la gente ¿verdad? apareciéndole dos mil dólares en la cuenta apareció que desierto el que cruzan ustedes hermanos oigan ¿qué es cierto que cruzan ustedes hermanos? quizás usted está siente en un desierto si quizás está pasando en un desierto si quizás está sintiendo difícil la situación pero mire que hermoso ir a abrir su cuenta y que le aparezca plata ahí ¿qué significa eso? que somos victoriosos en Cristo Jesús eso significa que estamos en victoria y eso significa que estamos en victoria eso significa que estamos en victoria y eso significa que estamos en victoria gracias por los cinco que están en victoria ahora vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo eso significa que el diablo está aplastado eso significa que el diablo está aplastado 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 No dices desiertos, los desiertos, muchas pruebas van a venir a tu vida, pero Dios está contigo, Dios está conmigo. Dios está, alguien denle gloria a Dios, oigan lo que dicen, y les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas, esa es la victoria, no que no vas a pasar los desiertos, no que no vas a cruzar los desiertos, no hermano, los vamos a cruzar. Yo no sé qué más viene para este mundo, yo no sé qué más viene para este mundo, solamente estemos apercibidos, que al que pasemos por esos desiertos, Dios está con nosotros. ¿Cuándo llevamos ya? ¿Año? ¿20 meses ya? No, ¿cuántos meses? ¿20 meses que veremos ya en este desierto que hemos estado cruzando, hermano, y que no se sabe qué, viene peor? No sé si hay que ver peor, los países, hermano, usted vio la guerra ya en este país, ya aquí en el otro país, ahí hermano, es el país de Marte, ya proba que este hombre se puede reelegir otra vez. Oigan, ¿qué es el hombre? O sea, que el hombre está haciendo lo que quiere, lo que él quiere, y él no hace lo que hace. Este de aquí les prometió, hermano, que a todos los hijos, que se vinieron todos, les iba a dar residencia, y ahora los está dejando, los llegan del país, por allá no los tira hasta su país, y nosotros los matan para otros países. ¡Miren qué tremendo! ¡Este es cierto que estamos cruzando! Pero ¿sabe qué? Dios está con nosotros. Dios está con él, no te ha dejado de él, no te ha fallado. Él está contigo, él está viendo, hermano, él hizo brotar agua de la piedra cuando estaba en el momento más de angustia. El agua descendió para que tú murieras, 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 el ¿Cuánto no van a trabajar mañana? ¿Los demás van a ir a trabajar? ¿Bien sabe picadones lo que le voy a preguntar? Lo que le voy a decir. Que no nos vamos de aquí hasta las doce de la noche. Pues allá todos ya me conocen, ¿verdad? Es que las ovejas conocen a su pastor. Oigan, Dios rompe toda la barrera cuando nos quilla. Por eso somos victoriosos, porque Él rompe barreras cuando nos quilla. Una cosa es que vaya por el desierto. Y cierta necesidad. Cruzar el desierto es una cosa, y hay necesidad. Otra cosa es que en ese desierto se cierran las puertas. Y nadie las pueda penetrar. Y así nos pasa a nosotros, hermano. Hay ocasiones que nosotros clamamos. Y oramos y le decimos, Señor, rompe esa puerta, abre esa puerta. Y no se abren esas puertas. Y no se abren. Y nosotros ahí clamando, pidiéndole a Dios, Señor, rompe esa puerta, rompe esa ley. Y no se abren. Pero de repente, Dios las abre. Entonces, ¿por qué? Porque Él rompe toda la barrera cuando Él nos quilla. Asegúrate que el que está viendo es Dios. Asegúrate que el que está viendo es Dios. Él es el que te guía. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ahí mismo, Isaías 45, chascó. A mí me voy back. Unos cháteres atrás. Vaya ahí, hermanos. Y miremos lo que dice ahí la palabra del Señor. Isaías 45, versículo 1. Versículo 2 y 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ríe conmigo. Léanla conmigo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? No, versículo 2. ¿Qué dice? Ah, 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 ok. Vamos, vamos. Yo iré. Delante de mí. Yo iré. Eso nos hace el historioso que no vamos solos. No vamos solos. Hay alguien que va con nosotros. ¿Y quién es ese que va con nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Adelante de nosotros. Yo iré delante de ti. Él nos va atrás. Él nos va a los lados. Él va delante de ti. Él es el que te ir. Él es tu luz en la oscuridad. Él es tu luz en la hermosa. Él es el que te ir. Él es tu barba en el desierto. Amazón Amaya. Él aquí al Amazón Amaya. Vamos a declarar con tu boca. Él va delante de ti. Él me vive también. Créanos que Él va delante de ti. Yo iré delante de ti. Yo iré al menos pasos. Yo iré al menos puertas. Ah, mi alma adora al Señor. Y enderezaré los lugares por siglos. Y enderezaré los lugares por siglos. Vamos científicos. Busquenla. Busquenla en la Biblia. Ahí voy a hablar de tu letra. Pero yo le hago como homework para que usted lo lea. ¿Cuándo el pueblo del Señor? Alaba Dios. Sucede en Cosmata. Cuando el pueblo del Señor salió de Egipto. Muchos científicos dicen. No puede ser que el mar se haya abierto. No puede ser que el mar se haya abierto. Y aquí el científico piensa. Que aquí hay que haber abierto el mar. Pero ¿cómo puedo pasar a ese pueblo y atravesándose el mar? Porque lo puso paz y buscan en el mar. Y encuentran que en el mar hay hoyos. Que en el mar hay precipicios. Hay rocas. Entonces el pregunta dice. No puede ser que haya pasado el pueblo por el mar. Digo un científico. ¿Por qué dicen? Ellos no se detuvieron. Ellos no se detuvieron. Creo que ahí con el pescadito. Que llegó a la mamá pescada. En ese tiempo. Y la mamá lo regañó. Y le dijo. Hijo ¿por qué ni descarte? ¿Y qué le dijo el pescadito? Es que uno estaba cruzando el mar. Y no me dejaron pasar. Piense usted en el mar. ¿Cuántos han buceado acá? Vaya a ver cuántos son buzos. Son los alfabreros que tienen son buzos. Oigan. Hay rocas. Pero la Biblia dice. La Biblia dice. Que el Señor cuajó. Las aguas. Los científicos se quedan sin palabras. Porque la Biblia dice. Que el Señor no. Para el pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto. No hubieron parrancos. No hubieron hoyos. Él desamplanó en la calle. Para que el pueblo de Israel. Pudiera cruzar. Hermanos. Hay una calle movimentada. Porque Dios acortó las aguas. Y los parrancos. Y los llenó. Y el agua que quedó en los hoyos. La congeló. Para que el pueblo de Israel. La cruzara. Aquí se cumple la palabra. Por eso que dice la palabra. Que el hermanos. Enderezará. Los lugares torcidos. Óigame delante. El dominio se delante. Y te hagan hoyos en la tierra. Te pongo en trampa. Ahí está Dios guardándote. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Que el hermanos se rompo aquí. Porque somos más que victoriosos. En Cristo Jesús. Dice que Él. Endereza esos lugares. Enderezaré. Los lugares torcidos. Sientes el lado que a veces tiene que subir cuestas. Bajarlas y volverlas a subir. Cuando Jesús va contigo. Todo se aplana. Dice Dios. Cuando Cristo va conmigo. Todo se aplana. Dice Dios. Cuando Cristo va conmigo. Todo se aplana. Que brota puertas de bronce. Y cerrojos de hierro. A de pedazos. Tienes puertas cerradas. Que no se abren. No se abren. Tienes puertas cerradas. Hermano. Estás. Estás. Frito. Como dicen ahí. Por eso se cayó el burro. Por eso se cayó el burro. Ajá Dios mío. Con un brinquito. Con un brinquito. Con un brinquito. Se diga. Porque todos los hijos de Dios. Con un brinquito. Los hijos de Dios. Hacen brinquete. Se rompió el burro. Se cayó el burro. Se cayó el burro. Se cayó el burro. Con un brinquete. Se cayó el burro. Se cayó el burro. Ajá Dios mío. Se va conmigo. Por nada que el burro. Óigame. Dice que él va a abrir. Puertas. Cerró. Cuando te dicen aquí no. Que no hay esperanza para usted. Los poderes de migración. Usted no califica. Así te dicen. Usted no califica para los poderes de migración. Porque usted tiene la importación. Porque usted tiene esto. Porque usted tiene el otro. Tiene el otro. Usted diga Dios. No. Es que a mí alguien me envió acá. Que él va a abrir esas puertas. Él va a abrir esas puertas. Él va a abrir todas las puertas. Él va a abrir todas las puertas. Él va a abrir todas las puertas. Tiene un patrón de migración. Vamos. Cállate Dios. No suelta la oración. No suelta la oración. Ahí estamos recibiendo las llamadas. A través de la mañana del orden. La gente que llama. Un día llama. Me dice. Pastor. Estoy pidiéndoles para que mi familia. Le den. Vamos. Le den la oportunidad. En los Estados Unidos. Y sabe que. Después llaman. Y se cae. Les quitaron el dirigente. Ahora solo está esperando. Ah. Quiere decir que Dios rompe. Ese dirigente. Ese dirigente. Es que el gran puerto. Dios te rompe. Dios te rompe. Dios los quita. Vamos. Porque hay alumnos que le ponen brillete. Y dirán. Están viniendo a la iglesia. Y también en el brillete. Pues como ahí les marca. Están en oasis de gloria. Ahí está en el church oasis de gloria. Entonces por eso que vienen. Todos los cultos tienen que estar aquí. Cuando tienen el brillete. Como ahí les marca. ¿Dónde está Julián? ¿Dónde está Julián? ¿Dónde está Julián? ¿Dónde está Julián? Oh. Está en la church. Y cuando usted va. Le dice. ¿Dónde está Julián? En la church. A tu inglesa y hablando. Usted no tiene grado. Oigan. Pero no más se lo quitan. Se desalparice. Es libre ya. No hermano. Siga viniendo. Porque Dios lo está marcando. Dios le está marcando el pernicón. Y él está rompiendo. Y él está rompiendo caderas. Dice que él hará pedazos hermano. Él hará pedazos de bronce. Las puertas de bronce. Son aquellas más sólidas. Más sólidas del izquierdo. Es más sólidas. Las puertas de bronce. Es que nadie las puede abrir. Solamente Cristo las puede abrir. Solamente Cristo las puede abrir. Cuando a Pedro hermano. Lo metieron a la cárcel. Dice que la iglesia. Ha sido oración por Pedro. Y Pedro estaba durmiendo. Entre 16 soldados. Hoy me da cuatro grupos. Hermanos había 16 soldados. A las puertas de Pedro. Pero se les apareció el ángel hermano. Y en ese tiempo no habían hermanos puertas con sensores. El único que tenía sensores al ángel de Dios. Es que les va poniendo sensores a cada puerta. Y cada puerta se fue abriendo. Cada puerta se fue abriendo. Para que saliera. De las puertas de Pedro. Ahí tenemos que todavía en el Nuevo Testamento. Dios sigue abriendo puertas. Dios sigue abriendo puertas. Dios sigue abriendo puertas. Dios sigue abriendo puertas. Si tu corazón se apactó como de bronce. Hoy es que abanse Dios lo amante. Si Dios apactó un ser rojo en tu corazón. Hoy Dios lo ame. A la madre Dios. Ser rojo. ¿Sabe cuál es ser rojo? ¿Cuántos saben que es un ser rojo? Sí, una letra C explicada de rojo. No. Una gran tranca que le ponía usted a la casa y a la otra. No, la generación no sabe qué es. ¿Qué es una tranca? Ahora son códigos. O códigos. Pero un ser rojo es un hierro que se le atraviesa a unas puertas para que nadie. Pero Dios dice, no lo voy a abrir. Dios dice, lo haré pedazos. ¿Sabe por qué lo va a hacer pedazos? Para que nunca más lo vuelvan a cerrar. Por eso dice, cuando yo abro una puerta, nadie la cierra. Porque nadie encuentra, hermano, esos pedazos para volverlos a hacer. Dios lo que hace, lo hace bien. Dios lo que hace, lo hace bien. Dios lo que hace, lo hace bien. No importa lo que se haya cerrado, en tu vida va el hombre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque somos victoriosos en Cristo Jesús. Y te daré de los tesoros escondidos. Y los secretos muy guardados para que sepan que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Que te pongo nombre. Allá en el cielo usted no se llama como se llama. O como le llama. Allá en el cielo usted no se llama como le llama. Aquí nosotros lo llamamos por el nombre terrenal. Pero allá, allá en el cielo tenemos un nuevo nombre. Allá en el cielo tenemos un nuevo nombre, hermano. Allá en el cielo. Por eso es que le dijo el Señor a los discípulos cuando llegaron los discípulos y le dijeron. Señor, venimos contentos y felices y happy porque veníamos a Satanás caer del cielo. Veníamos a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y qué le dijo el Señor? No se leen por eso, le dijo el Señor. Aléguense porque vuestros nombres están escritos allá en el cielo. Allá están nuestros nombres, pero no con nuestros propios nombres, sino que tienen el nombre de Dios que está allá en el cielo. El nombre nuestro está con otro nombre ahí en el cielo. ¿Cómo se llamará usted en el cielo? ¿Cómo se llamará usted en el cielo? Dependiendo de lo que usted haga. Dependiendo de lo que usted haga. Si usted es un intercesor, así se llama en el cielo. La intercesora, el intercesor. ¡Oh! Allá está, por eso es que le dijo, hermanos, por eso es que Satanás cuando llega allá al cielo, a ver parte, anda viendo a ver si su nombre está igual como usted se llama o está diferente. Él lo busca por su nombre, pero en la parte de su nombre hay otro nombre. Allá está hermanos, quizás hermanos está, este, Juan, se llama Juan, pero a la parte tiene el intercesor, el que saca demonios. Y cuando ellos dicen, ahí está Juan, Juancito, Juan, John, Johnny, Johnny, y cómo se llama, ahí está. De repente dice, oh, dice Juan, saca demonios de los apellidos. ¡Oh! Y se le empiezan a levantar los demonios. ¡Oh! Ese Juan, por eso es que están alegrados, que nuestros nombres están escritos. ¡Haga en el cielo! ¡Haga en día! ¡Gloria a Dios! El creador, el adorador, ¿será su nombre el adorador en el cielo? Que Dios ya da después del adorador. Ahí está el adorador, ahí está el nombre del adorador, ahí está el nombre del adorador, ahí está el nombre, ¿cómo se llama este? Oh, es el adorador, así lo conoce los ángeles, el adorador de iglesia, Luego está el adorador. ¡Aquí te dice el adorador! ¡Gloria! ¡Está el cycles! ¡Yeah! Dios rompe entonces las barreras, pero también hermano, nos da nombre y daré los tesoros escondidos, tesoros escondidos, aquí está, aquí como aprendemos a vivir, los tesoros no vas a decir hermano que vas a ir hallar un cofre lleno de oro ya de una vez, no, no, te van los tesoros como aprender a vivir a través de la palabra, no parece revelación, como podemos salir adelante, verdad, porque a veces nosotros pensamos cuando decimos que daré los tesoros escondidos, pensamos que va a ir a sacar un montón de joyas y nos va a dejar ahí una puerta en la casa, o vamos a hallar una cartera con miles de dólares, así es lo que la gente piensa, que me agarró una cartera llena de billetes, no, que va a dar la sabiduría, tesoros, para que haga tu negocio, para que hagas tu trabajo, para que seas el más inteligente en la empresa, para que seas hermano, el mejor, el mejor en tu escuela, esos son los tesoros que Dios te va a dar, alguien dígale, recibo el nombre de los tesoros. Ahora entonces, pero la victoria hermano, es un llamado al crecimiento, no puede haber gente victoriosa, no puede haber gente victoriosa, si no está creciendo, los victoriosos somos llamados a un crecimiento continuo, hermano, cuántos años tienes tú de ser cristiano? era lo mismo, era lo mismo, y tú eres lo mismo, tú eres la gloria, usted es un cristiano bonsai, porque no nos hubiera llamado a tratar de la misma, del mismo tamaño por ejemplo, somos cristianos, penanitos, los que damos, hermano, tengo una estatura, en vez de que hay niños especiales, hay niños especiales, que tienen 30 años, pero los médicos los ven como de 10 años, hace mucho cristiano, que tiene 30 años, pero actúa como un niño de 10, porque, y a veces la gente se deja tan victoriosos para todo, soy victorioso, pero tus hechos no dicen, dicen lo contrario, dicen lo contrario, dicen lo contrario, no, el cristiano victorioso en Cristo Jesús, tiene un crecimiento continuo, tiene un crecimiento continuo en todas las áreas, el cristiano victorioso en todas las áreas, su oración ha avanzado, ya no leía la palabra como la leía hace un año, su lectura de la palabra ha avanzado, hermano, ya no leía la palabra como la leía la palabra, ahora no leía la palabra, su oración ha avanzado, ahora no leía la palabra, su oración ha avanzado, oiganme, todo es un crecimiento continuo, ya no peca como pecaba antes, le llaman a los cristianos, siglos, 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 sin pecado, diga David sin enemigo, no sin decantar, decantar, decinten pecado, ya no peca, ya no peca, ¿por qué? porque saben que Cristo los perdonó y que el sacrificio murió la presa en el cielo entonces vamos a un crecimiento continuo busca donde trabajar en la iglesia como maestro de niños como servidor, como servidora tiene que tener algo para presentar a Dios cuando te quede los apuros tiene que decir al Señor que Dios te serví tantos años como hizo Sequía Sequía no le dieron esos 15 años de gracia por solo por así no dice que se motivó a la pareja y lloró y le dijo Señor tú sabes que he sido yo yo he guardado tu palabra, he trabajado en tu obra y ahí Sequía le suelta al Señor todo lo que él había nacido y el Señor le dice al hermano San Profeta ay defiende y voy a decirle que yo le voy a dar ¿Cuánto año más? 15 años más y le dice ¿Qué señal? ¿Quieres que te dé? Páigame bien y estaba un reloj de esos que marcan el sol un reloj de esos que marcan el sol porque con el sol, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos son relojes aquí? ¿Cuántos son relojes aquí? ¿Se acuerdan cómo? ¿Cuántos medían? ¿Cuántos medían? ¿Cuántos? ¿Qué horas haríamos nosotros? ¿Cómo medíamos la hora nosotros para nuestra generación? Por el sol, ¿verdad? Por el sol No, parábamos un círculo Decíamos solo las 9 de la mañana cuando el sol estaba no sé si solo en nuestro planeta pasa eso, ¿verdad? Cuando el sol está bien acá son las 12 del día ¿Ya cuándo pasó un poquito con acá la sombra? Yo sé que algunos no se medían porque hasta la sombra le viene miedo Entonces, así es el reloj Páigame bien Y le dijo el rey le dijo ¿Qué quieres que te dé de muestra? Que Dios es lindo, hermano Y le dijo Bueno, si el sol avanza es cosa fácil porque el sol va caminando Pero si retrocede Oígame ¿Qué quiere decir eso? Que la tierra giró y no dio hacia adelante al contrario porque el sol está estable la que camina en la tierra La tierra giró de regreso solo para mostrarle a un hombre que le iba a dar 15 Por eso es que el año solo tiene 365 años Día de geología Por ejemplo que ahí está el día que Josué se estuvo que Josué y se estuvo el sol ¿verdad? Está ese día está la almohada de esas horas y está ese día que se giró la tierra para atrás todo eso por eso que no está correcto a la fecha Alguien diga me lo 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 diga ¿Dónde estábamos cuando me metí eso? Cuando sequías le pidió le presentó a Dios ¿Qué le presentamos nosotros a Dios? Nuestro crecimiento le decimos Señor es el vito Cuando estamos en la altura económicamente Señor si yo he sentado Señor Señor yo puse esa lámpara yo pague esa lámpara yo pague esa pocina Señor yo pague esa otra lámpara yo pague la letra Señor yo pague esto y Dios dice es cierto hijo te voy a ver mi Señor Señor yo puse la alfombra Señor yo mandé para la radio estoy hablando económicamente cuando estamos enfermos ¿Qué le decimos a Dios? Señor llore por aquel enfermo Dios sabe aquel que tenía cáncer Señor llore para que aquel sanarara Dios mío que tenía coronavirus Señor se sanó oye Señor se sanó pero cuando el Señor le dice al Señor si yo te pedí que oraras y nunca tuviste valor te acuerdas le dice al Señor algunos algunos le dicen si te acuerdas que te llamó que era hermano por teléfono y te dijo que oraras por él porque tenías coronavirus que acuerdas que hasta la máscara te pusiste para que no te lo pasaran por teléfono te acuerdas que le contaste porque tenía miedo de que no pasaran por teléfono o sea Dios va marcando tu beso oigan tenemos nosotros que crecer Dios amigo puede crecer se acabaron los heranos en invención de gloria el pastor va a crecer conmigo de estatura porque se quedó chiquito porque mi mamá no me alimentó bien tiene que traerme vaca o dinita vamos miren lo que la palabra dice ahí por donde comenzamos vamos a volver donde comenzamos vamos a volver donde comenzamos a 1 Corintios 15 58 así que hermanos míos y amados I love you church los amo iglesia gracias los amados iglesia vamos a saludarlo así iglesia los amamos oigan lo que dice así que hermanos míos amados que dice la Biblia que está firme soldado firme el que está firme mire que no caiga el que está firme hermanos como está tu nivel ahora what's your level ahora cuál es tu nivel cómo te sientes te sientes fuego yo te aconsejo que sigas fuego que no retrocedas porque dice el que está está firme y que no 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 si hay otra palabra o no yo creo que que sí que estaba leyendo la otra está inconstantes que dice creciendo en la obra del señor siempre déjalo usted para que mire que no me estoy metiendo hermanos como le decía no le estoy dando gato por libre que dice sabiendo no no ahí en esa palabra el primero creciendo creciendo siempre siempre que siempre en mi pueblo es always siempre always que siempre cuando usted que no se termina o sea que voy usted crece un poquito más mañana usted crece un poquito más pasado empezale que sea espiritualmente hermanos y ya físicamente ya hay esperanza entonces entre más viejos nos hacemos y entre más chiquitos nos hacemos físicamente más palancones nos hacemos espiritualmente más palancones cuando vieron que hermanos habían movido hay que el palancón así se llama en el cielo el palacón bueno porque dice que hay que crecer siempre y la palabra constantes pero constantes creciendo en el señor constantes yo creo que hay una conversión creciendo en la obra del señor siempre sabiendo hermanos Dios decíamos el día domingo verdad que Dios paga bien Dios paga bien hermanos y los malos pagadores somos nosotros hermanos que le pagamos mal a él pero Dios paga bien a todos que le reciben por eso nunca se quejen hermanos por eso nunca se quejen por eso nunca se quejen de decir ah o que tu esposa me diga cuántas pidieron el jueves porque se quedaron algunas del jueves oigan que tu esposa te diga ay que van para la iglesia que ganas de estar metido en la iglesia que ganas de que estés hablando de los hermanos tu sanidad tu milagro tu milagro que ganas de estar saliendo por otro que ganas siguiendo la célula tu milagro el milagro el milagro por qué porque Dios paga bien mira hay que terminar una botellita o una basurita mete una semilla y lleva que le la va a echar a la basura porque Dios te va a pagar eso te va a recompensar oiga dale un vaso de agua a un hermano Dios paga bien yo le decía es profeta yo creo que no es el profeta no me llama tanto y para que usted se ha bendecido también hay recompensas de pastores también oiga todo lo que usted todo lo que usted hace la obra del señor Dios lo paga bien hermano dice en el versículo hermano vuestro trabajo del señor no es en vano leo la la versión pasión así que ahora amados están firmes y seguros seguros usted está seguro que si viene Cristo ahora se va con él por eso voy a preguntarle usted está seguro que si Cristo viene ahora se va con él ok hay que preparar más fácil el santaceno estar seguro porque a uno cuando evangeliza gente a uno la gente es que piensa yo he evangelizado gente y me han dicho y a veces paría y me han dicho y está seguro que si Dios viene tú estás seguro que si Dios viene que te va con él bueno hijo entonces no te estuviera hablando si no estuviera seguro no te estuviera hablando si te estoy hablando es porque estoy seguro que yo vuelvo a entrar si te estoy diciendo que Dios sana es porque estoy seguro y lo he visto en mi vida y en la vida de otra gente si tú tienes que asumirlo es porque estoy seguro que Dios hace el milagro hermano que ama la iglesia dice amén tú puedes vivir dice que estemos seguros viva su vida con una confianza inquebrantable esa es la confianza una confianza inquebrantable que es una confianza inquebrantable vamos es que ustedes son el gusto que yo me di diablo pero a ustedes no les gusta hablar que es inquebrantable que es inquebrantable no se puede quebrar los cristianos no se craquean no en inglesas ni nada o sea no se quiebra crack no se raja por eso es que los hermanos de México dicen no te me bajes porque los cristianos no se raja Dios te va a hacer no te raja ah inquebrantable todos solo todos el diablo te golpea el diablo te tira un gancho al hígado te tira hermano un gancho a la quijada te pone la llave del diálogo y usted se la quita usted se libra y no hermano a veces el diablo te agarra te lleve y te lleve y te lleve y te pone te tira el piso pero de allí usted está viendo señor tira la toalla pero no es nunca tirado la toalla se levanta dice el señor aquí viene y aparte el llave se levanta te hijo y te pone de pie Dios que se llama Dios que se llama ya había venido con el favor que iba a pelear unos días de esto y le pegaron antes de que antes de que boxeara está tremendo es que no se escapa y voy a voy a hacer esto digo hermano por allá para que no me vayan a y con la inyección usted entiende con la inyección verdad que es inyección verdad con la inyección y de pelear allá en mi pueblo también hermanos este toda una familia inyectada les pegó también esa primera inyectados si me entiende que es inyección ya me lo repito inyectados y uno se murió así inmediatamente se murió y la esposa está en cuidado intensivo inyectados o sea hermano como dijo la mexicana hay que tener cuidado porque aquí este enemigo que se ha levantado está golpeando a todo el mundo al que agarra chiquito grande bonito y feo yo pensé que por bonito no iba yo pero ya me hacía que también está agarrado pero como somos nosotros inquebrantable soy inquebrantable soy inquebrantable sabemos dice la toda la pasión sabemos que prosperamos y nos destacamos en cada temporada al servir al señor oiganme nos destacamos en cada temporada que es lo que les decía yo hermanos allá el domingo les decía que los negocios tienen su temporada y cabal ahora voy a una tienda ahí y ya tienen hermanos el montón de de paja y las los 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 las carabazas hermanos encima de la paja ya anunciando el Halloween hermanos iglesia o así de gloria no participa de Halloween maestro no se va a ir a tomar fotos en las carabazas porque se van los privilegios ay es que a mi no le gustan las carabazas no diga no a Halloween no sabía usted estaba esperando que me diera tener el proyector para mostrarle sabía usted que este viernes hizo ocho días que en el patrio de nuestra casa amaneció la cabeza de un gato en el patrio de la casa amaneció la cabeza de un gato todo esto de aquí para arriba y como yo siempre le hago le hago broma al gatito que pone los chinos que algunos hermanos también lo tienen que van en mi casa y le hacen la manita así así amaneció el gato con la mano así fresco donde vivimos nosotros no creo que si hubiera llegado un coyote que es un coyote o algún algún animal que se lo haya llevado una aila no creo que lo haya llevado un cuervo no creo que lo haya llevado porque era gato grande que lo haya llevado a tirar ahí al acuático si hubiera sido los coyotes que lo comieron ahí estuviera las colas las papas y lo demás del cuerpo pero no había nada solo estaba de aquí para arriba sabe donde estaba se acuerda que el señor reprende al diablo cuando han visto el deporte de los hijos que a veces los pongo en el caldo de los sacos o a veces los he subido al fe donde está el arbolito de higo ahí lo llegaron a tirar a veces uno pone un almazo en la cabeza y dice que no quiere creer pero aquí está lo advertido esa mañana ese viernes que había estado reprendiendo que todo lo que entraba en mi casa en la renovación de la mañana yo no había salido afuera no había salido afuera pero yo estuve reprendiendo que toda influencia satánica que entraba en nuestra casa que Dios cubriera el techo de nuestra casa en la entrada de nuestra casa que si alguien entraba en nuestra casa y un demonio entraba a ellos que se saliera antes hermano cuando me levanto en la mañana mi animal tirado ahí o sea que esto que vivimos nosotros es real la guerra es real la guerra es real pero la Biblia dice que nosotros estamos firmes en Cristo Jesús toda temporada tenemos que pelear la buena batalla toda temporada que vamos a pelear la buena batalla en toda temporada que vamos a estar constante al servicio del Señor sirviendo al Señor porque porque dice la versión pasión porque estamos seguros de que nuestra unión con el Señor hace que nuestro trabajo sea productivo con frutos que plantura o sea nos unimos con Cristo hermano que privilegio no hay una religión que se compare a la evangelia ninguna reunión ninguna religión a los turistas tienen su muda los católicos tienen su virgen los testigos de Eva tienen su voz así todos tienen un hombre pero nosotros estamos unidos con Cristo Cristo vive en nosotros Cristo vive en nosotros se ha unido con nosotros Él vive dentro de mí Él vive dentro de ti dice que nos ha unido dice dice estamos seguros que nuestra unión con el Señor hace que nuestro trabajo sea productivo con frutos que verduran en otras palabras el trabajo que nosotros hacemos no lo hacemos por nuestra propia fuerza lo hacemos por la fuerza del Señor el trabajo que nosotros hacemos lo hacemos por la fuerza del Señor el trabajo que nosotros hacemos lo hacemos porque Cristo vive dentro de nosotros esa pasión que tú tienes por predicar el remedio no es por tu propia pasión es porque Cristo vive en ti ese deseo de adorar al Señor no lo tienes por sí solo es porque el Espíritu Santo avisa en tu vida dentro de tu vida ese cuerpo que tú tienes Cristo y sanador está dentro de tu cuerpo Jesús es el alma a la vasocamaya es la guía a la vasocamaya a la vasocamaya unidos con Cristo podemos unidos con Cristo podemos unidos con Cristo podemos si damos frutos si damos frutos no son frutos nuestros no son frutos nuestros son porque Cristo está en nosotros si se seden en los enfermos porque oramos por ellos no es por nuestra propia fuerza ellos son sanados porque Cristo está en nosotros si no nos podemos las manos sobre los enfermos hermanos sobre los enfermos encima de tu activo del Espíritu Santo no es por nosotros es porque Cristo está unido por nosotros el Cristo que lleva dentro para dentro de mí el Cristo que lleva dentro para dentro de ti sos amaya quien me la pasó jamaya el Cristo que hermanos al Cristo que le sentimos el Cristo que yo tengo dentro está dentro de ti el Cristo que está dentro de ti está dentro de ti es el mismo Cristo el que nos une se llama Jesús Cristo el que nos une se llama Jesús Cristo y una vez más el que nos une se llama Jesús Cristo el que nos mantiene unidos se llama Jesús Cristo por eso es que nadie puede jalar por un lado y el otro por el otro por eso es que de distintas naciones nos hemos llevado nos llevamos bien por eso es que a todos nos encanta la comida de todos rico bendito cozole algún mexicano diga ricas pupusas qué rico los chuchitos qué delicioso hamburgues hot dogs so good chiqui chanda chiqui chanda excelente algo algo otra vez me dijo alguien por ahí no sé dónde es la comida que va argentina ¿verdad? lo voy a llevar lo voy a llevar a comer sin las paellas pero no mejor para mí le dijeron oiga que nos une nos une nuestro señor jesús por la nación por la nación los ha unido jesús no importa el idioma que hables no importa por eso es que la palabra aleluya es una palabra universal yo del mes como un tono diferente lo decimos ¿cómo es la llamada? aleluya aleluya los alemanes ¿no salvo de ellos? flores en su casa yo sigo diciendo los idiomas sino que vamos a prepararnos esta noche a unirnos con Cristo ¿usted está seguro que es unido con Dios? ¿está Cristo en usted? ¿está seguro que Dios está en usted? ¿por medio de la esposa de la esposa Cristo? Dios habita en nosotros Dios habita en nosotros mire el pueblo de Israel cuando salió de Egipto Dios dice que iba en una llama en la noche y andamos por el desierto en el día venía una nube y lo cubría y la gente se pregunta y dice pastor ¿por qué ahora? ya no hay esa llama ya no hay esa nube y yo le digo no se ha comido hijo si ahora lo llevan dentro de ti él no está en una llama él no está hermanos en una nube él está dentro de ti ¿te van? él está dentro de ti yo no lo quiero que viva dentro de ti que viva dentro de ti todos los necesitamos esta nube pero pero esa va a mi fiesta wow hermanos el mes pasado una iglesia tuvo un evento tuvieron un evento por ahí y captaron y es real es una montaña y el hermano es un vídeo porque ya le cayeron varias noticias para sacarle en las redes sociales y en youtube y todo eso hacerse hacerse famoso ya lo quisieron entrevistar y el aparte de la foto no ha querido pero entreviste pero si mostró la foto en su programa tres ángeles dentro de la iglesia que captó la cámara tres ángeles los ángeles pero así asistan pero así asistan los ángeles junto los tres quien sabe si será el padre el hijo y el espíritu santo clarito clarito los arregló la cámara cuando los los hermanos estuvieron tomando fotos ahí pero creo que Dios porque ella es los ángeles ¿verdad? pero sabes tú que Cristo está en las iglesias también bueno este lugar está lleno de los ángeles cuidando protegiendo hermanos cuidando las salidas protegiendo está lleno de ángeles lo creo pero también ellos están cuidando al rey el rey y señores los señores nuestros son los los que están aquí también y están aquí presentes teniendo la adoración de su pueblo viendo cuánto su pueblo lo adora viendo cuánto su pueblo lo exalta viendo cuánto su pueblo el rey de la santa será viendo cuánto su pueblo le da la gloria y le da la honra yo quiero que Dios se ponga en pie esta noche y declare este mes de septiembre que somos victoriosos hermanos pero con potencia hermanos con potencia hermanos yo sé yo sé que los hermanos dejan bien como es así ahí pero te levantas y empieces a declarar que usted es un grupo de amor en Cristo Jesús vamos a declarar el mes de septiembre soja maya el mes de septiembre señor es el mes de mi victorio me rehuso señor a las derrotas soja maya la va soja maya hoy este mes de septiembre señor nos plantamos en tu nombre y declaramos que somos más que victoriosos vamos vamos empieza a declarar si usted tiene un pariente enfermo empieza a declarar sanidad en su pariente si usted tiene una necesidad vamos a declarar que este mes usted es sano ama soja maya si usted tiene un problema declare que usted es sano hable lucha mi alma adora vamos vamos iglesia vamos iglesia crezca el domingo pero hoy ahora va fervientemente hoy ahora va fervientemente hoy oren más fervientemente somos más que victoriosos el señor nos ha dado la victoria por medio de nuestro señor jesucristo ¿sabes por qué estás aquí en este lugar de nuestra noche porque estás conectado ahí porque cristo ha tenido misericordia padre yo declaro bendición sobre este encuentro declaro bendición señor sobre tus hijos sobre tus hijos en tu gloria que tu gloria caiga que tu gloria caiga que tu gloria caiga señor que tu gloria caiga señor que tu gloria se manifieste que tu poder se manifieste ahí en las casas ahí en los hogares poder unción la gloria de dios algo sobrenatural está pasando en el condado de orange y tu debes vivirlo te invitamos a nuestros servicios lunes escuela de liderazgo sobrenatural martes y jueves servicio de oración y milagros miércoles y viernes células familiares domingos noche de impacto sobrenatural para más información llámanos al 714 856 5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue Santa Ana, California Iglesia Oasis de Gloria te esperamos en nuestro próximo programa Dios te bendiga 귀 contribution hacia la segunda por la segunda court 23 24